En la hora de dar que eres desistidora trans, cuéntanos tu historia, ¿qué ocurrió? Yo tenía problemas para socializar, para hacer amigos, para entender a la gente o para hacerme entender yo y a mí en mi caso esto me generó bullying e hizo que no encontrase mi sitio, no encontrase cómo estar a gusto. Fue una psicóloga que me dijo que por mi aspecto masculino, que yo siempre uso sudaderas y pantalones, llevo el pelo corto, bueno, en algún momento lo llevaba largo por el recogido, mi forma de expresarme no es femenina, no me gusta maquillarme, entonces mi psicóloga dijo que igual era un chico y me animó a hacer una transición social y médica. Llegué a informarme sobre cómo era el proceso, llegó a decirme mi psicóloga como era, tres años y medio, cuatro. Estuve pensando en la transición, al principio como un chico trans, luego persona de género fluido, en ambos casos quería hormonarme y quitarme los pechos y es un proceso largo. Al final, tú cuando rechazas tu cuerpo, no lo rechazas de un día para otro. Mis padres nunca apoyaron mi transición, tuvieron una postura muy crítica con ella y en cuanto se dieron cuenta de que yo necesitaba un acompañamiento psicológico, me llevaron a una psicóloga que de verdad me ayudó con mis problemas psicológicos, con mi falta de encaje social. Yo conocí a José Rasti en la Facultad de Psicología, que me hizo, cuando yo ya tenía menos malestar con mi cuerpo, me hizo ver que ser mujer no es un sentimiento, que una mujer es una persona con biología femenina, de sexo femenino y que se puede expresar como quiera. Una mujer puede usar sudaderas, una mujer puede llevar el pelo corto, amar a otras mujeres, puede hacer lo que le dé la gana. Y me doy cuenta de que, menos mal que no he llegado a iniciar una transición, porque seguro que me habría arrepentido, ahora estoy bastante contenta con mi cuerpo, como cualquier otra persona normal, tengo mis inseguridades como cualquiera, pero soy una mujer con el pelo corto, rapado por algunos lados, dependiendo del momento, uso sudaderas, no me maquillo, vivo feliz, mi cuerpo me permite vivir. Yo estoy muy contenta con no haber desistido, no haber llegado a transicionar y con mi vida como mujer, porque nunca habría podido vivir como hombre, porque no puedes ser un hombre. O sea, una persona no puede cambiar su sexo, nunca habría vivido como hombre, habría vivido un engaño. Yo creo que tuve mucha suerte en ese sentido por también mis padres que me frenaron un poco y me apoyaron en esa aceptación de mí misma en vez de en el rechazo. La voz se te hace más grave, eso es irreversible, nunca, aunque des más detrás, tu voz va a seguir siendo muy grave. Crecimiento del pelo, lo cual es realmente incómodo y de lo que nunca te vas a poder librar, salvo con láser. Crecimiento del clítoris, lo cual provoca grandes dolores y te hace con una probabilidad muy grande no poder tener un orgasmos. Atrofia vaginal, problemas, bueno, pero es la regla. Lo que la recuperes o no, depende, si te das más detrás, igual la recuperas, igual no. Tu esterilidad, o sea, tu fertilidad igual también desaparece y tiene efectos también en el sistema circulatorio. Tienes mayor probabilidad de ciertos tipos de cáncer. Es muy fuerte empezar a tomar hormonas. La testosterona en mujeres es una droga. Y está mal desde el primer punto hasta el último. Estás permitiendo que niños menores transicionen y que los padres pierdan la custodia de los hijos si se niegan a afirmarles en cuanto dicen que son trans. Se quedan desprotegidos los menores, se quedan desprotegidas las mujeres. Irene Montero no representa ni a todas las feministas ni a ninguna feminista. Irene Montero no representa el feminismo porque no sabe lo que es el feminismo. Dice proteger a las mujeres víctimas de violencia machista y luego hace que los violadores salgan de la cárcel con su nueva ley del solo sí y el sí. Dice proteger a las mujeres y les quita sus espacios segregados por sexo, sus espacios seguros, libres de hombres. Se lo quita gracias a la ley trans. ¿Qué ha hecho Irene Montero por las mujeres? No ha hecho absolutamente nada. De hecho, ha hecho más daño del que podíamos llegar a imaginar por parte de una mujer que se define como feminista y como psicóloga que me vas a tener que perdonar, pero yo no entiendo de dónde ha sacado el título de esa mujer. No entiendo de dónde ha sacado el título de psicología cuando no entiende lo más básico de la psicología. Y es que la biología no da el comportamiento. Y que un comportamiento no hace que tú tengas que cambiar tu biología. La ley trans no es feminista y cualquiera que lo dude que le pregunte a Irene Montero qué es el feminismo y qué es el desarrollo.